El principal sospechoso de la muerte de una peregrina en el camino de Santiago ha pasado esta mañana a disposición judicial. El detenido se ha declarado inocente, asegura que se encontró el cadáver. Una declaración que no ha convencido a la juez que instruye este caso. Vamos a conocer más detalles. Jesús de la Torre. Sí, la magistrada no tiene demasiadas dudas después de un largo interrogatorio que comenzaba al mediodía e imputa a Miguel Ángel Muñoz un delito de homicidio. Asimismo ha decretado para él prisión provisional comunicada y sin fianza. El único sospechoso ya imputado por la muerte de la peregrina estadounidense mantiene su inocencia, mantiene su testimonio, niega los cargos y dice que él simplemente se encontró el cadáver de la mujer en las inmediaciones de la finca. Muñoz todavía continúa en estos momentos en las dependencias de los juzgados de Astorga a la espera de que un furgón de la Guardia Civil le traslade en los próximos minutos ya a prisión. Miguel Ángel Muñoz sale de la comisaría de Astorga, oculta su rostro bajo una gorra camino del juzgado, hasta llegar aquí ante la juez Miguel Ángel ha defendido su inocencia, no ha querido declarar formalmente ante la policía. Lo que sí dijo a los agentes tras ser detenido el viernes en Astorga es que había detectado en su finca cercana a Astorga un olor que podía corresponder con el de un cuerpo en descomposición. Llevó a la policía al lugar del que procedería ese olor y es donde los agentes localizaron el cadáver que a falta de confirmación por ADN podría corresponder con el de Denise Thiem, desaparecida el pasado mes de abril. La policía ya tenía a Miguel Ángel en su lista de sospechosos desde que hablaron con él y con otros vecinos tras la desaparición de la peregrina norteamericana. Sospechas fundadas también en el cambio de una importante cantidad de dólares norteamericanos que el detenido había hecho en un banco. La policía científica está pendiente de la llegada de ADN de familiares de Denise para completar la identificación del cadáver. También para determinar si los restos biológicos hallados en una sierra en casa del detenido pudieran ser de ella. De momento no se sabe aún si pueden ser humanos. Tras declararse hoy nuevamente inocente, la juez le ha enviado a prisión. Va acusado de un delito de homicidio. Eso quiere decir que los investigadores no creen que su intención inicial fuera matar a la peregrina. La habría abordado solo con intención de robarle. ¡Gracias!